Ya llegó a Costa Rica la tecnología 3D en televisores de pantalla plana. Además, ingenieros diseñan un sistema digital que elimina los tiquetes en papel. Más información en la sección de tecnología. Al igual que ocurre en el cine, usted puede disfrutar de su programa o película favorita en 3D. Pero en esta oportunidad, desde la comodidad de su casa. Este es el primer televisor con tecnología 3D en llegar a Costa Rica. Al igual que en el cine, es necesario utilizar anteojos para visualizar la tercera dimensión. El aparato incluye los instrumentos. Mediante un botón, usted abre la puerta a la imaginación. Las gafas en 3D que son activas, que son estas, ¿no? Uno se las pone, o los anteojos, como se diga, y se comunican directamente con el televisor. ¿Cómo funcionan? Bueno, las gafas uno las prende acá, en el botón de on, y ya está el foquito prendido. Y uno ya puede disfrutar todo el entretenimiento en 3D. El sistema del televisor le permite ingresar a Facebook, Twitter, Messenger, YouTube, y conocer en tiempo real la condición del clima en Costa Rica y en las principales ciudades del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un cine y ese televisor? El tamaño de la pantalla, básicamente. ¿La función es la misma? La función es la misma. El efecto del 3D es exactamente igual. Tú puedes ver la profundidad de pantalla. Tome en cuenta que, según un comunicado de la empresa Samsung, dado a conocer en su sitio web, embarazadas, ancianos y personas con insomnio no pueden ver televisión en 3D. La advertencia también incluye a aquellas personas bajo los efectos del alcohol. Seis ingenieros costarricenses desarrollaron un sistema digital que elimina los tiquetes en papel. Mediante un mensaje de texto igual a este, usted recibe la entrada de forma electrónica a su teléfono celular en cuestión de dos minutos. Lo primero que tiene que hacer es presentarse en el lugar donde venden los tiquetes. Ahí mismo, ellos le envían el boleto a su teléfono y usted realiza el pago. Luego, en la puerta del evento, presenta el boleto en su celular. ¿Cómo lo controlan? En cada una de las carrileras vamos a tener este dispositivo, que lo que va a estar haciendo es verificando cada uno de los códigos que le va a estar dando la persona al muchacho de seguridad. La persona que va a estar custodiando la puerta ingresa el código que le da a la persona, ingresa el código que le da a la persona, y él verifica si la entrada es válida y lo deja pasar, o en caso de que sea inválida, se le da un motivo de por qué no puede ingresar al evento. Si la persona borró el mensaje con el boleto, puede activar el número 8880 y le reenvíen la información de nuevo. En caso de plagiar los códigos o contraseñas por robo de teléfono, usted puede cambiar la opción. El sistema se aprobará por primera vez este sábado en una actividad en el Molcariari. Este televisor empezará a comercializarse en el país a partir del mes de junio. La próxima semana le brindaremos lo último en teléfonos celulares y en televisores. Más tecnología el próximo jueves.